Hey hola que tal salvajes de la cocina, como vamos? Soy el chef Juan Rodríguez y en este video vamos a preparar el tan famoso aceite achiotado Ese mismo aceite que hemos utilizado en varias de nuestras preparaciones, hoy les voy a enseñar como prepararlo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Buena Cocina para Grandes Momentos Me preguntarán que es el achiote, el achiote es un arbusto el cual da un fruto y dentro de su vaina tiene unas semillas las cuales son un colorante señores natural pero de la mejor calidad Este gran producto señores es 100% natural y sabemos que está en otros países de Latinoamérica y quizás lo conocen como otro nombre Escríbeme en los comentarios como se conoce en tu país Bueno salvajes y para preparar este maravilloso aceite solo necesitamos semillas de achiote y aceite vegetal En este caso estoy usando aceite de girasol En una olla o en un perón a fuego muy pero muy bajo colocaremos el aceite, en esta oportunidad estoy usando 500 ml de aceite Esperaremos aproximadamente unos 5 o 10 minutos que tome algo de temperatura y agregaremos de inmediato las semillas de achiote y podremos darnos cuenta enseguida como va soltando el color o su pigmento natural Así que vamos a mezclar un poco y dejaremos a fuego muy pero muy bajo durante 15 a 20 minutos No olvides suscribirte, dale click a la campanita y haz parte de esta gran familia de salvajes de la cocina Las cantidades para esta preparación son muy sencillas y básicas Por cada 500 ml de aceite vamos a usar de 15 a 20 gramos de semillas de achiote Pasados 20 minutos nuestro aceite achiote está completamente listo así que vamos a dejar reposar Y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un gran saludo a todo el equipo de trabajo del Hotel Calypso en San Andrés Salvajes, los estoy extrañando mucho, pronto nos veremos Luego de que nuestro aceite esté completamente a frío señores vamos a proceder a colar Así que nos ayudaremos con un colador pequeño tratando de que no se pase absolutamente ningún sólido Como resultado tendremos este hermoso aceite achiote lleno de mucho pero de mucho color Y ustedes se preguntarán, chef pero que hacemos con el resto de las semillas, tranquilos El achiote tiene una particularidad y es que se puede volver a usar para seguir tinturando aceite durante dos o tres veces más Así que mi queridos salvajes estas semillas las van a guardar en un frasquito Para luego nuevamente poner aceite y poder extraer todo el color Bueno salvajes y así de rápido y sencillo tenemos nuestro aceite achiote Si gustas puedes aromatizar con cualquier hierba aromática que esté preferiblemente fresca Bueno mi queridos salvajes no olvides compartir este video Esto ha sido todo por hoy, sígueme en Instagram y nos vemos en un próximo capítulo